Los penales de Trujillo, Cajamarca, Piura, Tumbes y Chiclayo colapsarían ante las eventuales lluvias que han sido pronosticadas con la llegada del fenómeno El Niño, porque su infraestructura se encuentra en alto riesgo y a esto se suma el hacinamiento de estos recintos carcelarios, por lo que de no realizarse las ampliaciones o mejoras correspondientes se producirían lamentables consecuencias. Están en crisis, estamos en emergencia, o sea en realidad el incremento de personas privadas de libertad es exponencial, si estamos en emergencia, todos los penales del norte están en emergencia por el excesivo hacinamiento y sobrepoblación. El jefe del Instituto Nacional Penitenciario en la zona norte, Henry Cotos Ochoa, se pronunció específicamente en torno al penal de Chiclayo ubicado en el distrito de Pixi, donde lamentó que la ex autoridad Edil pusiera demasiadas trabas para la ampliación de este establecimiento penitenciario, todo por supuestamente obtener beneficios personales. Yo creo que una mala decisión en pedir licencia a la autoridad local para que nos permita construir o ampliar los penales, fue una equivocación. Estamos haciendo planes de contingencia justamente en el caso de una evacuación impostergable, estoy haciendo alianzas de estrategia con el ejército, la fuerza armada, para que me presten sus instalaciones. Solo en el recinto carcelario de nuestra región se cuenta con una población mayor a los 3.000 internos, por lo que se espera se cambien algunas normas donde la última palabra no la tengan las autoridades locales sino los titulares del Poder Ejecutivo.